Hola, ¿qué tal? De El Libro vengo desde una tierra de muy lejos, de Hamlet, Alcántara. Me voy a permitir leerles el relato La Mujer que Bailó con el Diablo, acorde a este mes de octubre. Hay historias que se pierden en el tiempo y se narran así. Ausentes como de nadie. Y de pronto saltan cuando andas por la calle. Eso me pasó aquel día que iba a atender una entrevista en la Cruz Roja. Oye, periodista, ¿tú eres el que escribe las leyendas que salen en el periódico? Me preguntó un socorrista de edad avanzada que estaba sentado en una silla en la entrada de la Cruz Roja, ya que era el encargado de registrar las salidas de las ambulancias. Sí, señor, ¿le gustan? No me contestó nada. Continuó ojeando el periódico y luego le dio una fumada a su cigarro. ¿Por qué no has escrito la de la mujer que bailó con el diablo en el aloja? ¿O no te la sabes? Bueno, es que la verdad es de las más conocidas y pues eso fue verdad. No es leyenda. A mí me tocó atender ese servicio. El socorrista se levantó de la silla, dejó el periódico, le volvió a dar una fumada a su cigarro y levantó la mirada. A mí me tocó atender a la joven y en la espalda tenía quemaduras con formas de manos. Así iniciaba su testimonio. El señor dijo que él fue el primero en entrar al bar en medio del humo y alcanzó a ver al hombre que corría hacia los baños. Vestía de traje negro y corría como cabra. Ocurrió en Semana Santa. Fue ese jueves santo. La avenida Revolución tenía un toque tétrico. Y el olor a azufre que despedía el interior del bar aloja me decía que algo no andaba bien. Era evidente que la historia todavía estaba fresca en la mente del socorrista. Era moreno. Sus ojos apenas se asomaban entre su rostro, cubierto de arrugas. Y cada vez que hablaba era como si fuera acomodando los recuerdos uno tras otro. Recuerdo que era jueves porque había pocos parroquianos en el bar. Y eran más los turistas americanos y asiáticos paseando por la avenida Revolución. Habíamos recibido el reporte de una fuerte descarga eléctrica que se registró en el interior del establecimiento. En ese momento salió una ambulancia de la Cruz Roja hacia el bar aloja. Nunca se me va a olvidar ese día porque a la hora en que llegamos el cielo estaba más oscuro que de costumbre. Los compañeros que venían conmigo prefieren no acordarse porque dicen que todavía sienten escalofrío. Al señor no le fue muy fácil precisar lo que pasó. Solo repitió varias veces que al llegar al bar el ambiente era diferente. Se percibía un olor muy peculiar y la impresión se dibujaba con una claridad espeluznante en el rostro de los testigos que se resistían a creer lo que había sucedido. Atinó a decir el socorrista mientras se volvía a sentar en la vieja silla desvencijada. En el interior de la pista de baile estaba el cuerpo de una mujer en medio de un círculo de cenizas completamente calcinado. Los testigos nos dijeron que ella estaba bailando con un muchacho que prefirió correr hacia los baños cuando ocurrió todo. Creo que fue al que vi cuando llegué, pero cuando los policías revisaron no encontraron a nadie. A todos nos extrañó porque había muy pocas probabilidades de escapar por los baños. De hecho, difícilmente alguien podría haberlo conseguido, añadió mientras volteaba al cielo nuevamente. Cuando vimos el cadáver, no pudimos asegurar que se tratara de una descarga eléctrica. El grado de calcinación era increíble, pero yo sí noté que se apreciaban las manos de alguien en su espalda, como te dije. ¿Estás seguro? ¿Quiere que pongas un hombre en la nota? El hombre sonrió. Te estoy diciendo la verdad y no es necesario que pongas mi nombre. Yo sé lo que pasó ese día y créeme cuando te digo que eso no se lo deseo a nadie. Hace poco más de 20 años que esta historia circula por las calles de Tijuana y todos la conocen como la mujer que bailó con el diablo. Una de las versiones señala que la víctima era una jovencita hija de familia que vivía bajo el yugo de su madre y no salía mucho a la calle. Esa tarde de jueves, la mujer decidió salir a la calle, a un bar, para bailar con algún muchacho porque estaba harta de su situación familiar. Hoy voy a bailar, aunque sea con el diablo, fueron las palabras que le dijo a una amiga cuando se escapó de su casa. Entonces decidió entrar en el aloja. No había mucha gente, unos cuantos solamente. Un hombre de vestir elegante se percató de la presencia de la mujer que esperaba con ansia poder divertirse y se le acercó. Quienes lo vieron coinciden en que el muchacho no estaba de mal ver y traía un traje bastante fino. La mujer no pudo resistirse y accedió a la invitación. Los minutos siguientes y los últimos de su vida. Quizá también fueron los más extraños. Las mentes más despiertas y creativas alegan que la pareja estaba literalmente flotando sobre la pista y que al hombre se le veía una pata de cabra y la otra de gallo. Entonces se dio lo impensable, la famosa descarga eléctrica que salió justo del centro de la pista donde bailaba la pareja. El cuerpo de la mujer desfalleció enseguida. El hombre misterioso corrió a toda prisa hacia los baños donde finalmente desapareció. El final no fue difícil de adivinar. Todos terminaron afirmando que el sospechoso sujeto que se esfumó en los baños era el diablo y que esa noche salió para hacerle dar sus últimos pasos en la pista de baile a la mujer que falleció en sus brazos. Del libro Vengo desde una tierra de muy lejos de Hamlet Alcántara. Gracias por ver el video.